...es una auténtica campeona. Aquí la tienen, Oksana Scaldina. Es una gimnasta que en cuanto no consigue lo que quiere se pone a llorar. Este es el caso, le vimos en la Copa del Mundo en el Campeonato de Europa y la hemos visto o la ha visto Julia Luna desde la zona mixta después de esa nota que le han dado en el ejercicio de pelota que se ha quedado pues un poco disgustada. Su actuación es decisiva para las aspiraciones de medalla de Carolina Pascual. Desequilibrio. Ha acabado el giro con el talón. ¡Gracias! 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 Hay que reconocerle no caberuda a Scaldina. La capacidad de concentración que ha podido tener del anterior aparato a este porque la presión es mayor la que sale. Podemos cantar la medalla de plata. Está llorando si Atimochenko estaba realmente emocionada por la alegría. Scaldina sabe que tiene muy difícil la medalla de oro, imposible la medalla de oro y prácticamente asegurada la de bronce. La nota que le dan 9.75 para Osana Scaldina. Y no se puede cometir el lujo como decía más. Es que... ¡Gracias!